Tutorial de movimientos insanos para móviles para parecer de jugador de pc Aquí te muestro como aparece en cámara de espectador Así que no olvides seguirme bro y vamos a entrenamiento Así se ve en cámara de jugador, te voy a enseñar Y lo mejor es que es super fácil, aquí les dejo mi custom por si quieren verlo Es super fácil de dominar Entonces estando en entrenamiento vamos a practicar este movimiento Que es vamos a girar hacia la izquierda Completamente lo que más pueda, no exactamente tiene que dar varias vueltas Pero en las vueltas que más puedas dar con tu celular Vamos a dar las vueltas y después invertimos ese giro He notado que muchos piensan que moverse insano es solo dar vueltas así Y no bro, si tú haces eso te van a explotar esa cabeza Por eso te aconsejo que mire los pasos hasta el final Bueno y después ya vamos combinando los lados No es solo hacia un lado o hacia el otro Sino que pues a lo que me refiero Es que gira hacia un lado A veces a mitad de la pantalla Otras veces pantalla completa Ya que es más impredecible El enemigo no te va a poder pegar casi los tiros Será muy complicado Y ya después de la práctica van a poder pegar así como yo Síganme, compartan este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!